El equipo más complicado de esta liga pueden dar la sorpresa en cualquier momento. Son un equipo fuerte y que pueden llevarse esto. Son jóvenes, son chicos digamos con sangre fresca. Es un equipo que puede hacer las cosas muy bien, no lo pondrá difícil. Debido a que le ganamos en el clasificatorio estamos deseando volver a hacerlo. Y yo creo que son ese tipo de equipos que desde un principio tienes que intentar llevarte las rondas importantes y afrontaremos con muchísimas ganas y con unas ganas de reventarlos. Si vamos con muchas ganas de revancha, esa aplastada no puede quedar así.